El Gardo ¡El Gardo! Yo no se que hacer estoy desesperado En el show pasado Conocí a la mujer de mi vida Recibí mi primer beso, Edgardo Ay, Omega Star Ay, su pelo rubio Ay, esos labios rosaditos Es única Ay, ya no sé qué hacer, estoy desesperado ¿Cómo pensando en ella? Estuve yo pensando en ella Y me... Pensando en ella, siempre, siempre pensando en ella, Edgardo Tiene que existir alguna fórmula en que pueda conquistar ese corazón rudo Viniste a la persona indicada Ya Lo primero que tenés que hacer Es sacarte esa ropa de mierda Y ponerte una hueá top Lo segundo Hacerte uno Un tatuaje Un tatuaje de verdad ¿Has visto cuando entran Coyote y Montoya? Sí Las tienen aquí, las hueonas están locas, locas Ya Y lo tercero Lo tercero Y lo más importante Es La mano La mano Mi mano No más No más No No ¡Gracias!